El rey de los judíos Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque vimos su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Recuerdo que en el año 2005, la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Colonia, estuvo presidida por el Papa Benedicto XVI. Era su primera Jornada Mundial de la Juventud como Papa. Allí estuvimos acompañándole con un montón de jóvenes y el lema de aquella jornada era este, venid, adorémosle. Porque allí, según la tradición, en Colonia, está la tumba de los reyes magos. Y ellos, que fueron, como acabo de lerde en San Mateo, a adorar al Señor, fueron los primeros que reconocieron, después de los pastores, en el niño Dios, a Dios, al mismo Dios encarnado. En la fiesta de la Epifanía, que celebramos hoy, de la manifestación de la aparición de Dios, se nos recuerda que lo esencial del cristianismo es que Dios se revela a los hombres. Que Dios viene a nosotros. Que Dios es conocido por nosotros de una forma sensible. Desde el principio, Dios se acerca a los hombres. Se manifiesta de muchas maneras, pero ahora, en Navidad, hemos vuelto a recordar y a celebrar que se nos aparece en su Hijo, encarnado. Este es el gran suceso. Dios se hace un niño. Un niño como los demás. Un niño que llora cuando tiene hambre, al que es necesario cambiar los pañales, darle de comer, su madre, al niño que duerme, que es incapaz de nada. Y que, sin embargo, tras su debilidad e impotencia, oculta y encierra al gran Dios infinito. Esto es la Epifanía. La manifestación, la revelación de Dios en un niño recién nacido. Los reyes maos, que vienen de lejos para ver al niño, subrayan, de alguna manera, el hecho de que Dios ha aparecido para todo el mundo. Ellos te representan y me representan. Representan a todos los hombres de buena voluntad, que buscan la felicidad y la salvación. Y así llegan a Belén, donde está el Señor con su madre y San José, y comprenden que en ese niño está toda la grandeza y todo el amor de Dios a los hombres. Por eso dice que cuando vuelven a ver la estrella que ha desaparecido, al salir de Jerusalén, se llenan de una inmensa alegría. Y se acercan donde la estrella les indica y allí se encuentran con el niño. Se hincan de rodillas, lo adoran y le ofrecen sus regalos, oro, incienso y mirra. ¿Qué significa este suceso para ti y para mí? ¿Es simplemente un día de regalos? ¿Un día de ilusión? También es eso, no olvidemos, por supuesto. Pero es algo más que un simple recuerdo de aquel tiempo feliz. Mucho más. Esto pasó hace siglos, pero yo diría que es tal vez más actual que nunca. Porque epifanía de Dios es lo que buscan los hombres, consciente e inconscientemente. Hoy, cada vez más, y creo que eres consciente de ello, hay más hambre de Dios. Porque el hombre, a pesar de todas sus conquistas, o tal vez precisamente por ello, se siente más vacío. Se siente más necesitado de Dios. Más necesitado de ayuda. También hoy, los hombres buscan y quieren ver a Dios. Si este niño de Belén es Dios, si resucitó y demostró así definitivamente su divinidad, ¿dónde está ahora? Se repite la frase que los reyes dijeron a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarle? Hoy, millones de hombres también, angustiados, repiten ¿dónde está Dios? Y hoy debería acontecer esa epifanía no ya en un lugar, sino en todos los rincones del mundo, también en tu alma, en la mía. Allí donde hay un cristiano, donde está viva la iglesia, debería hacerse epifanía de Cristo, de Dios. Dios ya no se encarna en un solo hombre, sino en todos los hombres. Dios se encarna en cada uno de nosotros. Quiere vivir en nosotros el Señor. Quiere vivir en nosotros. Y si no se le ve en nuestra vida, ¿no será porque no lo mostramos? Si no se encuentra su amor y su generosidad, su comprensión y su perdón, ¿no será porque estamos debajos nosotros del Evangelio de Dios? Miles y millones de hombres hoy día, de cerca y de lejos, vienen hacia la iglesia y hacia los cristianos y esperan de ti y de mí que manifestemos también a Dios con nuestras vidas. Están a las puertas de nuestras casas, en tu trabajo profesional, en universidad, en el colegio, en nuestros templos para verlo pasar. Pero si seguimos mostrando una careta de él y no su auténtico rostro, ¿cómo podemos reconocerlo? No hay nada que nos pueda librar de esa responsabilidad. Hoy en día es el camino elegido por Dios para su manifestación, para su epifanía. A Dios se lo ha de descubrir leyendo el libro de nuestra vida. Quien me ve a mí, a él lo debe descubrir. Quien a mí se una, a él debe encontrarse. que sea para nosotros una invitación y un estímulo de manifestarlo a todos los que nos encuentran, a todos aquellos que lo buscan en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. como decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo. Los reyes magos nos enseñan a través de ese encuentro de Cristo al encuentro con la estrella que Dios nos espera. Que tú y yo seamos capaces como los magos de manifestar con nuestra vida al Señor. Hoy sigue siendo real esta fiesta. Sigue siendo una fiesta importante porque nos está recordando que Dios está con nosotros. Pidámosle a la Virgen nuestra Madre allí también presente que como ella sepamos dar a Dios a los demás.